¿Qué tal amigos? Yo soy Poncho Cairuz y Cristian Pérez. Vamos a tirarle una exclusiva a mi compadre Mauricio Gómez aquí en la República Bajeranda, una de las canciones que va a ser parte de nuestro nuevo trabajo cinematográfico que se titula 3. Esto se llama Mi Ángel y Demonio y dice más o menos así. ¡Eres un ángel y el demonio de mi vida! ¡Ven y vas al cielo y ya me tiras! ¡Ay, pronto me pierdo de tu amor y sufrir por ti es mi condena! ¡Eres mi ángel y el demonio de mi vida! Un día me quieres, otro me olvidas Un día me odias y me desanime ¡Eres un ángel y el demonio de mi vida! Me lleva al cielo y de allá me tiras Profundo y pierdo de su amor Y sufrir por ti es mi condena ¡Gracias! ¡Gracias!